Seguimos complaciendo con más de la música, salud gitana Vamos con lo siguiente Complaciendo para la vigasa, por eso Salmón para Lalo, Lalo Félix Arica Sández, muchacha bonita De las temitas recientes también, del más reciente disco Amigos, tierra fría Seleñamos Gracias Salmón para Lalo Félix 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 Salmón para Lalo Félix